Fer en Aligas te invita a participar de la primera carrera atlética 10K el domingo 26 de noviembre a partir de las 7 de la mañana en Lago Agrio, provincia de Sucumbíos. Se entregarán 14 mil dólares en premios en las categorías Senior, Juvenil, Barrial, Supermaster Masculino y Femenino y Master Masculino. Costo de la inscripción 15 dólares categoría general y 11 estudiantes secundarios, inscríbete en Quito, calle Oriente E1-19 y Montúfar, edificio Fer en Aligas, teléfono 02-2288-570, inscríbete en Lago Agrio, en la Federación Deportiva de Sucumbíos, en la oficina de Fede Alivas, avenidas Circunvalación y Quito, teléfono 062-832-215, inscríbete en el COCA, en la Federación de Ligas Barriales de Orellana, teléfono 062-832-215, 8883-014, Franklin Tenorio, director de la competencia.